No lo sé, posiblemente hubiera estudiado, pensaba estudiar, luego podría estar con el ejército, las fuerzas armadas de Colombia. Actualmente ha sido Frum, ha sido el más difícil de combatir. El ciclismo me ha enseñado muchos valores. La responsabilidad, ser responsable en el trabajo, ser profesional. Luego el sacrificio, que es muy importante para la vida diaria también y la humildad. Cada uno tiene su encanto, es diferente, comenzando por la vuelta, que es muy cómoda para los ciclistas. Es una cosa inexplicable porque alguna vez, aunque tengas la familia aquí en Europa, te hace falta como el ambiente, el sabor a Colombia, los amigos, las cosas, el entorno. Bueno, aquí no estamos mal, pero finalmente somos de allí y nosotros la tierra y la familia la llevamos en el corazón. Mi papá me ha dicho de ir a la escuela en bici. He comenzado a ir en bici. Mendo mucha fruta, porque en mi país, en Colombia, la fruta es muy buena, de excelente calidad, con muy buen sabor. Mendoza. 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 Mendoza.